Anios y yo chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume Agradecidas deberían de estar porque durante un buen ratote no me van a escuchar gritar Ay, me cayó la maldición de los Grammy, luego de haber hecho el video donde critiqué a los Grammy por no haberle dado el premio a los BTS Que se me cierra la garganta, Jotas, los Grammy me echaron el mal de ojo, me echaron la maldición, yo ya no puedo hablar Prohibidísimo por el médico, ahorita estoy haciendo un esfuerzo descomunal, no debería de estar grabando este video Ay, pero es que este tema está, chica, jugosísimo, ¿cómo que andan acusando a la Lele Pons y a la Kimberly Loaiza De haber plagiado a los Strike Kids y no solamente a los Strike Kids, mamona Porque resulta que una cantante española les dijo rateras porque supuestamente le robaron su idea intelectual De la canción llamada Piquetona y que ella dijo No, señora, yo no me voy a quedar callada, que todo el mundo se entere que la Lele Pons y la Kimberly Loaiza son unas rateras Y que la industria me está robando mi idea, que yo me inventé y que yo llevo años trabajando Entonces esta cantante española dijo, ni madres, yo si voy a demandar Y supuestamente esta muchacha va a demandar Estoy grabando con el celular, antes que nada Porque el celular, esta cosita, el, ¿cómo se llama? El auricular tiene buen sonido, entonces no me tengo que esforzar tanto para que se escuche bien Como con la cámara Entonces si ven por ahí un cambio de calidad, que hasta siento que graba mejor el chingado teléfono Pero bueno, este que es el fandom de Strike Kids dijo Oigan, como que la canción de la Lele Pons y de la Kimberly Loaiza Piquetona se parece mucho a la intro de Maniac de los Strike Kids que fue lanzada a inicios de marzo Y vas y escuchas el intro de ambas canciones y dices Oigan, pues si se escucha bastante parecido, la verdad Y yo me fui a escucharla y yo dije Mamona, si se escucha, pero solamente es el inicio Así que en el video del día de hoy te voy a platicar Se trata de plagio o no es plagio La verdad es que yo me fui a buscar toda la información posible Sobre los compositores, los productores, sobre los créditos de ambas canciones Y encontré todo muy bien explicado de la canción de Strike Kids Pero ¿saben de quién no encontré? De Piquetona De Piquetona únicamente encontré el compositor y los letristas Y únicamente encontré los créditos que están disponibles a través de Spotify Hermana, antes de comenzar con este video, no olvides suscribirte al canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Y si te sale algún anuncio en este video Hermana, no seas culera Velo completo porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando más videos con el chisme coreano Hermana, te vas a ir para atrás con todo lo que te voy a contar La semana pasada, las stays estaban fúricas Y lo siguen estando porque la JYP Mira, nada más se hizo ojo de hormiga Nunca resolvió la situación Nunca dijo nada Nunca se le iba a aclarar Si sí se trataba de plagio Si eran canciones totalmente diferentes Si ya tenían conocimiento Si era la utilización de un sample La vieja como en todos los pedos que hay de sus idols Mira, se hizo ojo de hormiga No habló, no dijo nada Se hizo la loca, se inmutó Cerró la puerta y se fue Porque resulta que la semana pasada Lele Pons Sí, la chicuela esta que era influencer y que ahora es cantante Ay, la que se anda comiendo al rico papi Al triple papito, dijera la Laura María de Betty la Fea Ay, del Guayna Ella sacó una canción en colaboración con Kimberly Loaiza La chicuela de las internets Que yo no sé Miren, yo no sé por qué le dieran tanto hate a esa mujer Si es chingona trabajadora No sé si el hate en contra de Kimberly Loaiza Sea por con quien está casada O sea, por su marido Juan de Dios Pantoja ¿Será por eso? Es que yo nunca he entendido cuál es el pedo Ahí en ese ¿Por qué tanto hate? Si la mujer canta, pues déjenla Si usa autotunes Y cada quien es libre de cantar o no cantar O yo soy muy ya señora y no entiendo el pedo Según yo, el pedo y el hate en contra de Kimberly Loaiza Es por el marido O sea, por el Juan de Dios Pantoja La gente está enojada con ese señor Y de paso, se lleva entre las patas a Kimberly Loaiza Y según yo, todo surgió por el pedo de Kenya Oz Ay, que Kenya Oz es otra que está triunfando Uy, hermana Ya la anuncia a iTunes, Spotify Ay, no, la señora está triunfando a lo grande Y la verdad es que está haciendo muy buena canción Para el perreo, la verdad Si hay algo que... Es que miren, yo no entiendo a la gente Que critica la música De los influencers O de esta gente Evidentemente, Kenya Oz y Kimberly Loaiza Además de ser influencer Ya se dedican a la música Se están dedicando a eso No hay vuelta atrás No porque la gente allá afuera diga que no lo hagan Lo van a dejar de hacer Porque hay gente que está apoyando a todas estas personas Es muy diferente a personas que se dedican de lleno a ser influencers Y que esporádicamente sacan una canción Pero no Kimberly Loaiza Juan de Dios Pantoja Kenya Oz Y toda esta gente Que nació siendo influencers Que nació siendo youtubers Pero que ya tienen una carrera en la música Les guste o no la música que ellos hagan Claro, no vamos a decir Que Kimberly Loaiza Y que toda esta gente Kenya Oz Son, ¿qué te digo yo? Un Mozart Un Beethoven Gloria Gaynor Son un Frank Sinatra O son un Juan Gabriel Claro que no Son distintos géneros Son distintos mercados Es que la gente no entiende eso allá afuera La música al final de cuentas es música Y el tipo de música que lanzan ellos Es música comercial Es música para mover la cola Es música para bailar Con letras divertidas Con letras chingonas Así como están criticando ahorita Toda esa gente Que nació siendo influencers Y que ahora se dedican a la música Y hay un abanico de opciones Entre cantantes Hay cantantes barítonos Hay cantantes de ópera Hay cantantes de teatro Hay cantantes de música pop Hay cantantes que tienen una voz Prodigiosa Y hay cantantes Que se ayudan de la tecnología Y que no cantan Pero que lanzan música Y no pasa nada Porque es para segmentos diferentes Yo no sé Que es lo que le duele A la gente allá afuera ¿Por qué critican tanto A estas dos chicas? A la Kimberly Loaiza Y a la Keniaos Yo entiendo que hay un pedo Entre fandoms ahí Que la verdad es que No sé Creo que Señor productor ¿Por qué se pelearon Estas dos gentes? ¿Le estaba quitando Las redes sociales A Keniaos Chiquita bebé? ¿O por qué? ¿O de dónde surge tanto pedo? Es que yo no entiendo Me perdí en esa época Yo nada más veía Que había videos Y videos Y videos Hablando Keniaos Y Kimberly Juan de Dios Keniaos Y yo decía Bueno ¿Qué pitos tocan? ¿Qué es lo que está pasando? Y nunca me metí A seguir de lleno Esa Esa polémica Por eso es que Yo no entiendo De dónde viene tanto hate Artistas que tienen Otro estilo musical En su momento Cuando ellos empezaron En la música También eran criticados Y eran hateados Y eran cuestionados Por el estilo musical Que estaban Porque en ese momento A esos mismos cantantes No los consideraban cantantes Lo mismo está pasando Con ellos En un par de años Para las otras generaciones Estos cantantes De ahorita Llámese reggaetón Llámese influencers Llámese quien sea Van a ser leyendas En su momento Porque están empezando A trabajar su legado Cuando una figura pública Empieza a trabajar En su legado Y le está lleno bien La gente siempre va a hablar mal Nunca va a estar conforme ¿Por qué? Porque hay algo Que se llama envidia Y perdóname Así tú puedas decir Acá abajo en los comentarios No yo que envidia Le voy a decir Claro que es envidia ¿Sabes por qué? Porque esa gente Está ganando dinero Y grandes cantidades De dinero De sus sueños De lo que les apasiona hacer A la gente allá afuera No le da envidia El que hagan música No le da envidia El que sean cantantes Les da envidia Que esa gente Está ganando Millones de pesos Cumpliendo sus sueños Siendo felices Con lo que hacen Eso es lo que le da envidia A la gente Ahora sí que como dijeran Las Hash Yo no escucho La música de ellos He escuchado La música de Kenny Aos De repente Una que otra De la Kimberly Loaiza Porque de repente Escucha el Kimberly Loaiza Es que me da mucha risa Pero No la critico Ni tampoco digo No es música Claro que es música Porque son sonidos Entonces Claro que es música Claro que son cantantes Buenos o malos Eso ya lo decidirá La academia de la música De la grabación Y quien quieras tú Que lo decida Pero Si a ti no te gusta Bueno No vas y le dejas hate Yo ya me Yo ya defendiendo Es que a mi lo que me enerva Mucho la sangre Es que Le estén tirando hate A dos mujeres Que lo están haciendo Espectacular Y que salieron De ser influencers Que rompieron Esa barrera De Ay no me la está el demonio Es como Lolita Ya la Phil Barrera Perdonen ustedes Ya se fue No si ando bien malita De mi garganta Oigan Ojalá La Kimberly Loaiza Y la Kenya Oz Me pasaran Aunque sea un porcentaje De lo que gana Uno de sus videos Para curar Ya que las vine a defender Yo aquí oigan Bueno no es que las esté defendiendo En general me pongo En la posición de Escuchen lo que quieran escuchar Es Si a ustedes les gusta No importa Yo De verdad hermanas Escucho De todo tipo de música Tengo artistas Que me gustan más que otros Y tengo artistas Que me han acompañado Toda la vida Por ejemplo Julietita Venegas Que acaba de lanzar Una canción que se llama Mismo amor Que es On point Divino Me gusta el kpop Pero así como me gusta el kpop Y amo y adoro el kpop Me puede gustar la tesorito Me gusta Jenny Rivera Y yo no le hago el fuchi A ningún tipo de canciones Ya pasó esa temporada En la que yo decía Ay no El reggaetón no me gusta Y el reggaetón es Solo para mover la cola Si Que rico mover la cola Y que rico moversele a alguien más Y ya Es música Disfrutarla La música es para ser felices No para decir Eres buena cantante Ay es que tu música no vale Y tu trabajo Y tus sueños no valen Porque No Porque tienes puro autotune Bueno y que Cher es puro autotune Hermanas Y mira Mi comadre Estandarte de la música pop Cher Llegó a revolucionar La industria Que hizo una canción Que es puritito autotune Y mira Es un icono De la De la Del Del pop Entonces Quien te dice Que al rato La Kimberly Loaiza O la O la Kenya Oz O cualquiera de estos influencers Que cantan O la Shiro de Shiro No Yume Que va a sacar su canción No es cierto Me encantaría sacar una canción Ay yo si sacaría una canción Sería muy de Ay yo Estaría muy influenciada Por Hyona Por Sunmi Por Jessie Ay yo no sé Que costaría La verdad Tengo ganas La verdad es que mira Uno de mis sueños frustrados De toda la vida Es el cantante Así que si de repente La vieja esta Saca una canción No se sorprendan Porque yo Yo crecí viendo Cómplices al rescate Yo crecí viendo Alebrijes y rebujos Yo crecí viendo Rebelde Entonces Mi sueño era ser Belinda Claro Por supuesto Señor productor Mi sueño era ser Silvana y Mariana Tener mi propia banda Y yo con mis coletas Y cómplices Al rescate Tú y yo Claro Este video era para hablar Acerca del plagio Y miren yo ya me Ya me fui bueno Nada más quería yo hacer Ese paréntesis De que Pues es Si no les gusta La música de alguien No es necesario Irle a tirar hate A esa persona Ahora Entiendo que los fandoms De estas dos personalidades Del internet Se traen mucho hate Hermanas Ay miren Quien soy yo Para decirles Si se peleen o no Ay agárrense de la greña Despeluquense si quieren A mi que me importa Si es cierto Yo tratando de ser Serena morena Con estas gentes Y al rato Para que me vengan A atacar aquí A mi ahorita Kenia Oz Que acaba de lanzar Disco físico Mamona Eso ya es otro nivel Ya pasar de lo digital A lo físico Hermana Es que ahí hay Las grandes ganancias Y no solamente lanzó Disco físico Creo que hasta Vinny lanzó La mujer Que barbaro Me encantaría tenerlo Me encantaría tenerlo La verdad No te voy a mentir Me encantaría comprarlo Pero ahorita no andamos La caja menor No tiene dinero No hay presupuesto Para esos gustos Pero me voy a tomar Tantita agua Porque si ya Tengo reseca Ay a ver A ver si no Mañana amanezco Toda fónica Regresando al tema De Strike Kids Que era lo que nos trajo Este video Ay que bárbara Que bruta 20 minutos Hablando yo Nada más De defender A la Kenia Oz Y a la Kimberly Loaiza No las estoy defendiendo Únicamente estoy dando Mi punto de vista Ahora si Vamos a entrar Al tema del plagio Pues resulta que La semana pasada Estas dos chicuelas Lele Ponsi Y Kimberly Loaiza Lanzaron una canción Llamada Piquetona Entonces el fandom De Strike Kids Que es este Y dijo Oigan Su canción se parece Mucho a Maniac Que por cierto A Man Uy no Que por cierto Tenemos que hablar De esto Que bien le está yendo A Strike Kids Que bien lo están haciendo Que buenas críticas Está recibiendo Strike Kids Con este nuevo lanzamiento Con este nuevo álbum A Maniac Le fue súper bien Tanto en Corea Como fuera de Corea En Billboard Está en los primeros lugares Sin duda Ya se los había yo dicho En otro video Pero Strike Kids Lo está haciendo Y ya era su momento Muchos de ustedes Me corrigieron En un video Antepasado Donde les dije Que Strike Kids Ya llevaba como 5 o 6 años Me dijeron No bruta Apenas lleva 4 Yo me refería O sea No me refería Exactamente a los años Que lleva Strike Kids En la música En el K-pop Sino que ya tienen tiempo O sea No es como que debutaron ayer Y eso se está viendo Fuertemente Porque Strike Kids Está dominando A nivel internacional Strike Kids Se está posicionando Y hay de la chingada JYP En G-Trimen Donde me vuelve a hacer lo mismo Que me hizo con 2PM Que me hizo con GOT7 Que no está aprovechando Estos momentos A nivel internacional Y que me los posicione Que me los empiece a promocionar En Estados Unidos Que siga la estrategia De otras agencias Ponga usted atención En este Estoy afónica Pero haga de cuenta Que se lo estoy gritando Y se lo estoy diciendo Con la misma intensidad De toda la vida Por favor Hasta se lo voy a decir En tono grave Por favor Para mover el culantro Por favor Porque hay de usted Última oportunidad Que le estamos dando Pinche vieja Regresando a lo de las La Lele Ponce Y la Kimberly El fandom se da cuenta Y el fandom dice Oigan Esto es plagio Sin chistar Ni un momento El fandom dijo Esto es plagio Esto es copia Claro Se escucha igualito Que Maniac Y la verdad es que Si se escucha El inicio de la canción Es el mismo sample Es el mismo sonido Es el mismo tempo Van al mismo ritmo Pero que sea lo mismo No significa que sea plagio Y este video No es para defender Si es o no plagio Yo les voy a dar Lo que encontré Resulta que se hace Tendencia por todos lados Yo andaba todavía En la playa Yo andaba en Cuculandia Que por cierto Anuncio Recuerden que ya subí El primer vlog De mi viaje a la playa A mi me empiezan A llegar un chorro De mensajes Diciéndome Hermana Tienes que hablar de esto Es que la Kimberly Y la Lele Ponce Acaban de plagiar A los Strike Kids Yo andaba Te digo que en la playa Y que me pongo a escucharlo Y dije Es que si se parece un chingo Ni como ayudarlas Ni como ayudarlas Porque el sonido inicial Es bien igualito Pero ya después Cuando empecé Escuchar Piquetona Y todo lo demás Dije Si se parece Pero el resto De la canción No es igual El resto de la canción Va por otro lado A diferencia De la de Strike Kids Que la de Strike Kids Si es muy IDM Y la de estas niñas La Lele Ponce Y la Kimberly Es como más urbano Porque no es reggaetón Es un sonido Entre urbano Y entre electrónico Bastante Como lo que está sonando Ahorita en el reggaetón Como una combinación Entre el trap Reggaetón Y lo electrónico Que funciona muy bien Porque es música Para mover la cola No hice video Porque dije Ok voy a Voy a esperar A que se calmen las aguas Porque yo no quiero Al rato terminar Cancelada Y en ese tiempo En el que se calmaban Las aguas Yo me puse A investigar Y luego Además de La acusación Que estaba teniendo Por parte de Stay Esta canción Salió una cantante Española Fíjate tú Ay no A estas señoras A la Kimberly Y a la Lele Ponce Les llovieron los putazos Por todos lados A su canción Tanto fue el hate Que recibieron Por parte de ambos Fandoms Del fandom De esta chica Española Y de Stay Que la mayoría Era de Stay La verdad Porque Stay Es un fandom Bastante grande Que mis comadres Tuvieron que empezar A eliminar comentarios De su video musical Y entonces Stay se quejó A través de las redes sociales De que El equipo De esta gente De esta canción De Piquetona Estaban borrando Los comentarios Del fandom A través de la YouTube Y que estaban Limitando los comentarios Y que ya no los dejaba Comentar Porque le iban a poner De que copionas De que play Que burrateros Y no sé qué Entonces el fandom Estaba fúrico Porque además Te digo que la JYP Ni caso así A la vieja Y el que no haya Hecho caso JYP También nos debería De tranquilizar Nos debería De dar un indicio De que pues a la vieja No le importa Que ellos siguen Triunfando Porque al final Porque al final de cuentas También Si lo vemos Desde otro punto De vista Todo esto También funciona Para seguir Posicionando A Strike Kids Es que por eso Las agencias Cuando se trata De este tipo De situaciones A menos de que De plano Si ya hubiera sido El plagio De toditita La canción Ahí si creo Que la agencia Ya hubiera ¿Se acuerdan Que hace muchos años Hace como Que fue en el 2014 Una cantante Llamada La materialista Plagio a las 21 Con una canción Llamada Chipichacha Que en esa ocasión La canción Toda la canción Era la misma En esta es diferente Y ahorita te voy a platicar De cuáles pudieran Haber sido Las diferencias Stay estaba pidiendo Que tanto Lele Pons Como Kimberly Que ahora Es una canción De Lele Pons No es de Kimberly Loais Kimberly es la invitada Pero le estaban pidiendo A ambas Que reconocieran Que era una canción De Strike Kids Y que le dieran El crédito A Strike Kids Y que además La agencia Tomara acciones legales Pero les digo El hecho de que la agencia No haya tomado acciones Habla también De que la agencia Pues o no se lo toma En serio Y dice Mira pues que hagan Lo que quieran Total es un pedacito Nada más O Que haya otros motivos Detrás Como por ejemplo Que ese pedacito Se trate de un sample O que ese pedacito Se haya vendido Como un sample Que ahorita te voy a explicar De que se trata eso Porque también Hay que Es que hay que entender No todo No todo lo que suena Igual dentro de la música Se trata de plagio Hay muchas otras vertientes Resulta que sale Esta chica española La chica española No las estaba No las estaba acusando De rateras Por la canción Sino más bien Por el concepto De piquetona Y que las estas señoras Y que las estas señoras Serán unas rateras Pues hay que nos avise Cómo va ese pedo Pero bueno Como te decía yo Ese ratito Es un pedacito Lo que suena igual Y en este caso Al parecer Se trata de un sample Tú dirás Bueno ¿Qué es un sample? Yo te voy a leer aquí Lo que es un sample Porque me fui a investigar No creas que yo te estoy Hablando a lo estúpido Yo me fui a investigar A ver qué es un sample Y qué lo diferencia Y si puede haber plagio En los samples Claro que puede haber plagio Y violación de derechos De autor O sea Copyright En los samples Siempre y cuando Se utilice un sample Sin la autorización Del autor original Del compositor De ese sample Un sample Es un sonido Que se puede modificar Para crear una nueva melodía Una nueva instrumental El uso de los samples Se remota a la música urbana De la vieja escuela Los raperos urbanos Extraían una parte De una canción Para luego A partir de ella Crear un beat nuevo Es decir Un sample En la música Funciona Como la base Para crear A partir de ese sonido Uno nuevo Existen bancos De samples Artistas Que se dedican A crear samples Y venderlos A otros artistas Un sample Puede venderse La cantidad de veces Que sea requerido Y puede utilizarse En numerosas canciones No se puede hablar De plagio O copia Cuando dos canciones Distintas De dos artistas Distintos Utilizan El mismo sample Pues ambos Han pagado Derechos de utilización Para poder hacer Uso De ese sample Ahora No sabemos Si ambos pedacitos Utilizados En la canción De Maniac Y de Piquetona Sea un sample Porque yo me fui A una de las páginas Más importantes Para buscar samples Para buscar samples Y no hay un No hay un registro Ni para Piquetona Ni para Maniac Lo cual Podría decirse Que pues si Es una composición Original De cualquiera De estos dos artistas No sabemos cual Ahorita Ahorita nos vamos A los créditos Y a las fechas Espérense Estamos entrando No se me pongan locas No se me alebresten Esto de los samples Ha existido Desde hace muchísimo Tiempo atrás Y ha habido Muchos samples Muy famosos Uno de ellos Es el sample Utilizado En la canción De Toxic De Britney Spears Que se han utilizado En otras canciones El sample A partir del cual Se hizo How You Like That De Blackpink También ya existía Entonces Los samples Son muestras De canciones Pedacitos de canciones Que hacen los artistas Y que los venden A otros artistas Pero no necesariamente Hacen un trato directo Estos samples Haz de cuenta que Eso puede ser un sample Y a partir de ese sonido Los productores Compositores Músicos Artistas Quien se dedica a la música Crea una melodía nueva Una melodía más extensa Para hacer una canción Un sample Es un sonidito Existen bancos De samples O sea Tiendas Dentro de la internet Dentro de la música Donde se venden Esos soniditos Y cualquier artista Lo puede comprar Y ese pedacito No solamente Se le vende A un artista Se le puede vender A dos A tres A cuatro A cinco A seis Por eso es que Hay canciones Que se parecen En algunos sonidos Pero no se trata De plagio ¿Por qué? Porque los artistas Lo compran De manera legal Al autor original Esa es La versatilidad De los samples Muchos artistas Hacen uso De los samples Para crear Una melodía nueva Y pueden utilizar El sample tal cual O pueden modificarlo Pero al final de cuentas Los samples Tienen esta versatilidad Para poderse modificar Y que no se termine Escuchando como El original Digamos Claro Si no se paga Por ese sample Y se utiliza Sin el permiso Y sin el consentimiento Del autor original Ahí si es un plagio Pero no es plagio A los artistas Que estén utilizando Ese sample Y que si lo hayan pagado Si no es Un plagio Y es más que nada Un robo Al artista original O sea Al que creó el sample Yo Shiro de Shiro no Yume Grabo esto Lo vendo como sample Y me lo compró Nos vamos a la situación De Strike Kids Me lo compró Strike Kids Yo se lo vendí Y le cedí Los derechos Para uso comercial Que quiere decir Que pueden hacer Una canción Que ellos pueden vender Y luego resulta Que me lo compra Lele Pons Y también Lele Pons Hace su canción Y por eso Ambas canciones Se parecen Esta es una suposición Porque no les estoy diciendo Que esto pasó Porque no tenemos Registros de eso todavía O sea No se ha aclarado Esa situación Pero resulta Que luego Aparece otro artista Con ese mismo sonido Igualito Ahora ya son Tres artistas Strike Kids Lele Pons Y otro artista Pero saben que No me lo pagó No me pagó Los derechos De uso comercial Y él si está vendiendo Esa canción No es un plagio Para Lele Pons Ni es un plagio Para Strike Kids Es un plagio Para mí Porque yo soy El autor original Yo soy el dueño De ese sample Me lo está robando A mí Me está plagiando A mí Y entonces Quien debe tomar Acciones legales Soy yo No los otros dos artistas Porque los otros dos artistas Únicamente Están comprando Los derechos comerciales Y al igual que Strike Kids O Lele Pons Puede haber otros artistas Que me lo compren Y yo lo puedo vender La cantidad de veces Que yo quiera Si ese otro artista Que no me pagó Los derechos Saca una canción Y la vende Entonces A quien está plagiando Es a mí No a los otros dos Ahí te va ¿Qué sucede Con la canción De Maniac Y de Piquetona? No hay registros De que si se trate De un sample Supuestamente A conclusiones De ambos fandoms Las fechas No cuadran Porque el fandom De Lele Pons Y de Kimberly Sacaron fechas De que supuestamente Lele Pons Desde enero Había estado anunciando Su colaboración Con otra cantante Mujer muy importante Y que se refería A la canción De Piquetona Su colaboración Con Kimberly Y entonces La canción De Strike Kids Fue lanzada Hasta marzo Entonces supuestamente Por eso no cuadraba Pero ahí les va Buscando yo Información Sobre ambas canciones Les digo De Piquetona No encontré Nada Ni cuando se produjo Ni cuando se compuso Ni si utilizan un sample Si lo compraron A un banco de samples Nada más sale Quien es el productor Y quienes son las letristas Nada más Y eso porque encontré Los créditos en Spotify Pero ahí te va De Maniac Si encontré todo Resulta que Maniac Fue compuesta No producida Compuesta Que quiere decir compuesta Que fue creada Por Bang Chang Por Chang Bing Y Han Tres de los integrantes De Strike Kids Que son los tres integrantes Que más están involucrados En la producción De las canciones De Strike Kids Que la mayoría De canciones De Strike Kids Son producidos Por este trío El hecho de que ellos Sean los Los compositores No quiere decir Que no hayan Utilizado un sample Quiere decir Que ellos Hicieron Todo el El trabajo De creación De la canción Si utilizaron un sample Para esa canción Eso no lo sabemos Porque según lo que dijo Han Que es uno de los compositores De la canción Esta canción Fue creada Durante el otoño E invierno De 2021 De que pudo haber sido Plagio Posiblemente Porque por fechas La canción De Strike Kids Tiene más tiempo Porque fue creada Desde otoño O sea Quiere decir Como desde octubre Noviembre Y diciembre Del 2021 Que ahora No sabemos Cuando fue creada La de Lele Pons La de Lele Pons Salió la semana pasada Pero supuestamente El fandom De Lele Pons Y de Kimberly La canción Había sido anunciada Desde enero Otra teoría Puede ser Que Como no hay registro De que De que Estas Es que miren Hay una página Donde se puede buscar Si una canción Está utilizando samples Y yo me fui a buscar Ambas canciones Y esta canción De Strike Kids No aparece No aparece Que tenga un sample Entonces Pudiera ser Que a lo mejor Los compositores Es decir Van Cha Chan Bin y Han Hayan creado La melodía Hayan creado el sample Y ellos lo hayan vendido Puede ser Por eso también La agencia No ha dicho nada Eso podría ser Una teoría Podría ser una teoría Así como podría ser También Que si es un plagio O que si hubo un tema Por ahí De que Se inspiraron Demasiado Muchísimo De más Pudiera ser Pero es que como no sabemos Como no hay un registro De que si sea un sample Porque si esa melodía Que es idéntica En ambas canciones Tuviéramos La evidencia De que es un sample Y de que se está vendiendo El sample En algún banco Pues dices Ah ok Entonces no es plagio Porque ambos artistas Compraron el mismo sample Y a partir de ese sample Crearon dos melodías distintas Pero el fandom De Strike Kids Sigue muy emperrado Y lo que les emperra Más al fandom Es como Que no se diga nada Que no salgan A aclarar la situación Tanto la agencia De Strike Kids Como El equipo De Lele Ponce Y de Kimberly Loaiza Que les digo Dudo que lo vayan a hacer Porque Pues si ni siquiera Hay información Yo no encontré Información De cuando se Empezó a producir En donde se produjo Porque Les digo De Strike Kids Si sabemos Donde se produjo Se produjo Dentro de Corea Está influenciada Por sonidos Del Medio Oriente Es una mezcla De sintetizadores De bajo Canto de pájaros Y sonidos De perforación Sabemos en que tonalidad Está compuesta Cuantas pulsaciones Tiene La canción Fue escrita Por el equipo De producción interna De Strike Kids Que es Tui Racha Que pues son Estos tres integrantes Sabemos que fue Compuesto por Bang Cha Chan Binihan Y compuesta Por Versachoy O sea que Versachoy Hizo como También metió Ahí de su cuchara Estuvo trabajando Con los integrantes También él se encargó De los arreglos Junto con Bang Cha Y que es su segunda Colaboración Con Strike Kids Porque anteriormente Ya habían colaborado Para Goods Menu La lírica Le pertenece A los integrantes De Strike Kids Y bueno Y sabemos En que está inspirada La canción Está inspirada En la historia De Frankenstein A partir de ahí Surge el tema De Maniac Sabemos en donde Se grabó Fue publicado Por JYP Publishing Se grabó En los estudios De la agencia Este También se grabó En la habitación De Chani La mezcla La mezcla Se hizo en los estudios De Larrabee Y la masterización El palacio De masterización Tenemos todo el personal Que participó En esta canción Strike Kids Como la voz principal Los compositores Miren Bang Cha Estuvo en la letra Composición Arreglo Edición digital Y grabación Chan Bing Estuvo en la letra Y en la composición Han Estuvo en la letra Y en la composición Versa Choy Estuvo en la composición Arreglo Todos los instrumentales Programación de computadoras K-Wan Lee En la edición digital Go-Hei Jin En la grabación Manny Marroquí En la mezcla Chris Gallán En la ingeniería de mezclas Ramiro Fernández Ay Ese nombre está muy latino Fue asistente Y Dave Kuch En la masterización De la otra canción No sabemos nada Seguramente tienen Toda esa información Pero pues no hay un lugar Donde la encontremos La verdad es que Ahora Si nos vamos también Como un poco más Al tema de plagio No estoy muy seguro Porque no conozco De las legislaciones Y de las leyes Sobre el plagio Y el copyright Y la copia Y todo eso Pero en algún momento Cuando acusaron a Shakira De plagio Por una canción Me acuerdo que El tema de Shakira Si Si procedió Su demanda En contra de Shakira Porque hay cierto Número de segundos Y creo que hay Número Cierto número De beats O de No sé Cómo se le llama Dentro de la música Pero es cierto Número de segundos Los que debe De tener una canción Para considerarse Plagio Entonces no sé Si esta canción Tenga ese límite De segundos Para considerarse Plagio Entonces pues Quién sabe Hermanos Hasta el momento No sabemos Lo que más le enojaba Al fandom De Strike Kids Es Es Todo lo que ha tenido Que pasar El grupo Para estar en el lugar En el que están ahorita Porque si bien Hay que Hay que saber algo Strike Kids Ha sido uno de los grupos Más criticados En la industria Del K-Pop Por el público coreano Por los críticos De música Allá en Corea Por este sonido Tan ruidoso Que tenían ¿Sabes? Porque desde que Debutó Strike Kids El público Y los críticos Los catalogaron Como muy ruidosos Que sus canciones Son demasiado ruidosas Hay muchos sonidos Y que no se logra Distinguir las voces Y que no se logran Distinguir Como la calidad musical Según para la crítica ¿No? Entonces Eso es lo que Le ha molestado Al fandom Que no se reconozca El trabajo De los integrantes Pero les digo Es que no podemos decir Si es o no plagio Hasta no tener O sea Hasta que la J.W.P Una vez que Cualquiera de ambos Hable Ya sea J.W.P O el equipo De las otras dos chicas Diga algo No podemos saber Nada Y todo van a ser Conjeturas Y rumores Y suposiciones Que va a ser el fandom Si la agencia Se dignara En salir Y decir Oigan Saben que Estamos enterados De esta situación Pero La agencia Ya lo está manejando No se trata De plagio Utilizaron un sample O El equipo De tales artistas Compraron Una fracción De la canción Se pagaron Los derechos O saben que Si es plagio Pero no vamos A tomar acciones legales O bueno No se Por lo menos Que dijera algo La agencia O por lo menos Que dijera Estamos analizando La situación Y estamos evaluando Entonces ya nos Podríamos dar una idea De que Hay un tema Pero si la agencia No dice nada Y las otras El equipo de producción De las otras De los otros artistas Tampoco dice nada Pues claro Quedamos así Te digo Desde otro punto De vista Desde el punto De vista Comercial Esto también Es un empuje Para los Strike Kids Porque Pues el que Se hable Tanto de esto Porque Lo primero Que empezaron A hablar Los medios De comunicación Digitales En Latinoamérica No era Si la canción De Lele Ponce Y Kimberly Loaiz Estaba buena Cómo le estaba Yendo en ventas Cómo le estaba Yendo en vistas No Lo que Lo que los medios De comunicación Y la gente Empezó a hablar Es que están Plagiando un grupo De K-pop Y entonces La gente Que no conocía Strike Kids Ya conoce Strike Kids Y dijeron A ver Vamos a ver Si es cierto Por lo menos Una vez Si se fueron A escuchar La canción De Strike Kids Te lo apuesto Entonces Eso también Le da Más Eso también Le da Más Visibil Más Visibilización Al grupo De cierta manera Te digo Que en el mundo De la música Del entretenimiento No hay publicidad Mala También por eso La agencia No habla También la agencia Por eso No dice nada Porque La agencia Espera A que el fandom Y los medios De comunicación Hagan el escándalo Más grande Antes de que la agencia Lo haga más grande Para que la agencia No se vea involucrada Y para que parezca Todo de manera orgánica Te digo Las agencias De K-pop Y la industria Coreana Del entretenimiento Es muy inteligente Dejan que el fandom Haga todo el trabajo Para darle más impulso Y está bien Porque si se dan cuenta De lo que todo el mundo Habló Sobre la canción De esta Sobre la canción De Lele Ponsi De Kimberly Loaiza Es que era un plagio De Strike Kids Todo el mundo Dijo eso Todo el mundo Habló de eso Sin importar Si la canción Era buena O era mala Todo el mundo Dijo Es que es un plagio De una canción De K-pop Y miren Le sale El tiro por la culata A los demás Porque Pues mucha gente Ahora ya conoció De Strike Kids Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video No se tomen nada Personal Hermanas Acuérdense que siempre Trato de buscar La información Lo más acertada Que puede encontrar Con el mayor número De fuentes posibles No estoy Ni para defender Ni para estar En contra De ningún artista Aquí venimos A platicar Lo que sucede En las internets Ok Pues nada Nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Por cierto Están al pendiente Porque se viene Unboxing De Strike Kids Justamente hablando De ellos Yo creo que el próximo video Va a ser un unboxing De Strike Kids No le se Ya hasta Los Strike Kids Ya hasta sacaron Un nuevo álbum Y yo todavía no abro El de AC On ¿Cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo Ay no hombre No Que bárbara Ya